Y revelarse el monto de la operación Kimberly Clark de México anunció la compra de la marca de jabones Escudo a Procter & Gamble. Javier Cortés, él es el director de finanzas de Kimberly Clark de México, estimó que el mercado del jabón en nuestro país tiene un valor de aproximadamente 7.500 millones de pesos anuales. Una, la marca tiene más de 50 años en el mercado. Todos nos acordamos de comerciales en muy distintas épocas. Y como dices, un nivel de recordación muy importante. Ese es un dato. Otro, dentro del mercado de los jabones, en particular de jabones en barra, existe la categoría de jabones antibacteriales. Y Escudo es precisamente en donde está mejor posicionado, es sin duda el líder de la categoría de antibacteriales. Y ya dentro del total del mercado de jabones, es un jugador relevante, sin ser una de las marcas principales del mercado, porque está enfocado precisamente al nicho de antibacteriales. Pero es un jugador importante, con una participación del mercado cercana al 10%. Que a nivel consumidor debe andar por el orden de los 7.000, 7.500 millones de pesos. Sí, como te decía, hemos estado explorando distintas alternativas. Y estamos, hemos estado viendo, vamos a seguir viendo. Ahorita, obviamente, pues tenemos que enfocarnos en incorporar esta nueva categoría y hacer creación del mercado. En general, lo que te podría decir es, las categorías que nos interesan son las que, en general, productos al consumidor de marca. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.